El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, indicó que debe perseguirse el tráfico de carbón en igual medida que el de la cocaína. Mediante una circular a los directores provinciales y a los miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental, el titular de la entidad dijo que deberán remitir a las personas involucradas al Ministerio Público competente de conformidad con la ley. Dispuso que se proceda a incautar carbón en cualquiera de sus formas que no procedan de las fincas forestales autorizadas al efecto.